Vamos a comenzar nuestro curso con esta primera lección de el alfabeto o abecedario. En inglés, the alphabet. The alphabet. En este caso, traducimos el artículo the como el y alphabet como alfabeto o abecedario. Y antes de proceder con la pronunciación correcta de cada una de las letras del abecedario en inglés, quiero darles un poco de vocabulario relacionado con este tema. Y puesto que el abecedario está conformado por letras, en primer lugar vamos a ver cómo se dice letra y también letras en inglés. Letra se dice letter. Letter. Y letras se dice letters. Letters. Ahora, debemos tener cuidado porque esta palabra letter significa letra, pero también puede significar carta. Y de la misma manera, letters significa letras, pero también puede significar cartas. ¿Cómo vamos a saber entonces de qué manera traducir letter? Si como letra o como carta, cuando nosotros leamos esta palabra en algún texto o la escuchemos en alguna conversación en inglés. Esto lo vamos a saber dependiendo del contexto en el que nosotros leamos o escuchemos esta palabra. Para tener esto más claro, vamos a ver dos ejemplos, dos oraciones que nos van a ayudar a entender mejor esto. La primera oración dice de esta manera. My name has five letters. My name has five letters. Que significa mi nombre tiene cinco y después tenemos la palabra letters. Que podemos traducirla como letras o como cartas. Y nosotros vamos a elegir la opción que dé sentido a esta oración. Por ejemplo, si nosotros optamos por traducir letters como cartas, esta oración se traduciría de esta manera. Mi nombre tiene cinco y esta oración no tendría sentido, pero sí la tendría si elegimos letras para traducir esta palabra letters. Y diría de esta manera. Mi nombre tiene cinco y de esta manera sí tiene sentido la oración. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Esta oración que dice así. Your friend sent you a letter. Your friend sent you a letter. Que significa tu amigo te envió una. Y tenemos la palabra letter que significa letra y también significa carta. Si nosotros elegimos la traducción de letra, esta oración no tendría mucho sentido. Pues diría tu amigo te envió una letra. En cambio, sí tendría sentido si traducimos letter como carta. Ya que esta oración diría, tu amigo te envió una carta. Your friend sent you a letter. Entonces es de esta manera como nosotros vamos a saber de qué manera vamos a traducir una palabra en inglés que tiene dos o más significados. Ya que en inglés hay muchísimas palabras que pueden tener dos o más significados. Y es por medio del contexto en el que veamos esta palabra como nosotros vamos a saber de qué manera entenderla y traducirla. Y vamos a continuar con otras palabras relacionadas con este tema. Precisamente vamos a ver cómo se dice palabra en inglés. Palabra se dice word. Word. Y en plural, palabras. Words. Words. Ahora vamos a ver cómo se dice frase en inglés. Decimos phrase. Phrase. Y en plural, phrases. Phrases. Vamos a ver ahora cómo se dice oración en inglés. Oración en el sentido gramatical y no en el sentido religioso. Oración se dice en el sentido gramatical sentence. Sentence. En el sentido religioso sería la palabra prayer. Prayer. Que significa oración en el sentido religioso. Pero nosotros estamos con el sentido gramatical cuya forma plural sería sentences. Para decir oraciones. Sentence. Entonces, estas son las palabras que vamos a ver de momento relacionado con este tema. Vimos cómo se dice letra. Que decimos letter. En plural, letters. Vimos cómo se dice palabra. Word. Y en plural, words. Vimos cómo se dice frase, phrase, y en plural, phrases. Vimos también cómo se dice oración, sentence, y en plural, sentences. Y ahora voy a proceder a pronunciar correctamente cada una de las letras del abecedario en inglés. Comenzando por la letra A que se pronuncia A. La letra B se pronuncia B. La letra C se pronuncia C. La letra D se pronuncia D. La letra F se pronuncia F. La letra G se pronuncia G. La letra E se pronuncia I. La letra J se pronuncia J. La letra K se pronuncia K. La letra L se pronuncia L. La letra M se pronuncia M. La letra N se pronuncia N. La letra O se pronuncia O. La letra P se pronuncia P. La letra Q se pronuncia Q. La letra R se pronuncia R. La letra S se pronuncia S. La letra T se pronuncia T. La letra U se pronuncia U. La letra U V se pronuncia V. La letra U se pronuncia W. La letra X se pronuncia X. La letra Y se pronuncia Y. Y finalmente la letra Z se pronuncia Z. Ahora hay algunas observaciones y aclaraciones que podemos hacer a este abecedario en inglés. La primera de ellas es que la letra Ñ no existe en el abecedario en inglés. Otra observación que podemos hacer es la pronunciación de la letra B y de la letra U V. La letra U V se pronuncia poniendo en contacto los dos labios para pronunciar B y la letra U V se pronuncia poniendo en contacto los dientes superiores con el labio inferior para pronunciar V. Entonces esta es la diferencia entre V que es V y U V que es V. Ahora otra cosa que debemos notar es la pronunciación de la letra R en inglés. Las palabras de habla inglesa no pueden producir este sonido de la R que nosotros producimos en español y ellos pronuncian R. Que quizá a nosotros al principio nos cuesta un poco pronunciar pero a ellos les cuesta mucho más pronunciar nuestra R. En el caso de la pronunciación de la R en inglés debemos de doblar la lengua y posicionarla un poco pegada al paladar para pronunciar R. Entonces la lengua debemos doblarla y ponerla un poco en posición superior cerca del paladar de esta manera para poder pronunciar R. Esto lo vas a perfeccionar con la práctica pero de momento puedes intentar esta pronunciación. Y finalmente otra cosa que debemos tener en cuenta es la pronunciación de la Z que simula el zumbido de una abeja. Podemos exagerarlo incluso al principio para pronunciar ZI. ZI. Y después con la práctica nos saldrá de manera más natural ZI la pronunciación de la letra Z. ZI. A continuación vamos a clasificar las letras en lo que son las vocales y las consonantes. Vocal en inglés se dice vowel, vowel y vocales vowels, vowels y consonante se dice consonant, consonant. Consonantes, consonantes, consonantes. Vamos a tener cuidado y poner mucha atención en el caso de las vocales en inglés ya que llega a haber mucha confusión en las primeras tres vocales. Primeramente vamos a ver cuáles son las vocales en inglés. En español la sabemos. A, E, I, O, U. Son estos sonidos que nosotros emitimos sencillamente cambiando, modificando la apertura de nuestra boca sin que intervenga para el sonido ni los dientes ni la lengua. Entonces A, E, I, O, U son las vocales en español y en inglés son A, E, I, O, U. Son las vocales, vowels. En las primeras tres es en las que llega a haber mucha confusión en A, E, I. Ya que en A comienza con la E, la I, la letra E es la letra I para nosotros y la letra I comienza con el sonido de una A para nosotros. Entonces es por esto que existe mucha confusión en estas primeras tres vocales y para poder superar esta confusión sencillamente debemos practicar mucho y repetir muchas veces estas letras para que nosotros podamos tener en claro cómo se pronuncia cada una de ellas. Estas vocales que son A, E, I. Pero ya iremos haciendo algunos ejercicios para intentar dejar en claro esto. Y después tenemos las consonantes que son el resto de las letras del abecedario que no son vocales. Serían B, C, D, F, G, H, J, K y el resto de las letras que no son vocales. Y ahora para finalizar vamos a aprender nuestro primer verbo que es el verbo deletrear. Deletrear en inglés se dice to spell. To spell. Nuevamente aquí debemos tener cuidado porque esta palabra spell también significa hechizo o encantamiento. Pero vamos a utilizarla desde luego como deletrear. To spell. Y a modo de ejercicio podemos deletrear nuestro propio nombre. En mi caso mi nombre es Josué. Entonces lo voy a deletrear. J-O-S-U-E. J-O-S-U-E. Podemos incluso poner un apellido en este caso más difícil como el de Arnold Schwarzenegger que voy a intentar repetirlo, lo memoricé. Voy a cerrar los ojos para que no piensen que lo estoy leyendo en alguna pantalla. Voy a intentar deletrearlo. Es S-C-H-W-A-R-Z-E-N-E-G-G-E-R. Esta es la manera de deletrear este largo apellido del actor. Y bueno, pueden ustedes tratar de repasar las letras del alfabeto intentando deletrear su propio nombre. Y por ahora esto es todo por esta lección. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!